Los humanos no aprenden, el mal debe destruirse, pasen mis días lamentándome por todas las tonterías que cometían los humanos y la justicia es necesaria para que el bien nazca, como se puede ser un dios si no se acaba con el mal, el mundo en realidad es espléndido, pero los humanos son tan grotescos que arruinan su belleza y esa es la razón por la que vamos a exterminar a los mortales para regresar a este mundo a su antigua gloria y ahora los seres que poseen la inteligencia para viajar a través del tiempo, seres violentos que viven en una eterna guerra, los seres más detestables del universo, los humanos son los siguientes. Música Música Música